Y llegamos ahora a los parámetros más relevantes de R-Scan, que están en Vectorization Settings. Ingresamos allí. Vamos a conocer cada uno. Intersection Solution. Tenemos tres opciones. Cuando tenemos una intersección de línea raster, la vectorización de esa intersección mediante el método geométrico, vemos que genera unos trazos más rectos, así que es útil para elementos lineales interconectados como vías. En el caso de Median Intersection Solution, vemos allí que la intersección está suavizada. Esta es útil para formas no rectilíneas como límites de suelos, coberturas, entre otros. Y cuando no se pretende que haya como tal una solución a una intersección, es cuando se desea que no haya un trazo de contacto. Esto es útil para líneas que no se intersectan como curvas de nivel. Para nuestro ejemplo, no vamos a aplicar ninguna solución, solo para este ejercicio. Ancho máximo de línea. Tal como veíamos en el video anterior sobre Raster Snapping Options, para un valor, por ejemplo, aquí de 20, aquellas líneas cuyo espesor sea de menos de 20, efectivamente van a ser trazadas, de modo tal que se van a ignorar las líneas muy gruesas. En Noise Level, vamos a indicarle qué tanto porcentaje de nivel de ruido o de píxeles aislados vamos a soportar. Compression Tolerance Compression Tolerance Es un nivel de generalización de los contornos. Como vemos aquí en esta gráfica, entre mayor sea la tolerancia, más vértices son eliminados de la figura original. Para nuestro ejercicio, vamos a dejar el valor por defecto, que es un valor de Compression Tolerance relativamente bajo, para evitar que se aleje la forma de vectorización a la forma original. El siguiente ítem es suavizado. El Smoothing Weight se refiere a un suavizado de contornos. Entre mayor valor sea el suavizado, más redondeada se vuelve una figura. Como vemos aquí, tenemos la figura original. Aquí está el fruto de un suavizado. Y aquí, con mayor intensidad de ese suavizado. Para el ejercicio, vamos a dejar un peso de suavizado por defecto. El siguiente parámetro se llama Gap Closure Tolerance. Si se activa esta opción de Gap Closure Tolerance, y tenemos pequeños claros entre la línea raster, si la amplitud de estos claros es menor que la distancia de tolerancia que se está brindando, entonces la línea de trazo pasará por estos claros. Aquí, para este ejercicio, para pequeños claros que tan solo tengan 2 píxeles de amplitud, el sistema sí va a trazar líneas sobre estos pequeños claros. Cuando se activa esta opción, también se activa la opción Fan Angle. Como vemos en esta ilustración, cuando se quieren vectorizar curvas donde hay pequeños claros, es útil discriminar un ángulo de apertura en el cual se van a buscar los píxeles del siguiente tramo. Para nuestro caso, vamos a dejar el ángulo por defecto. Seguimos con Hole Size. Al igual que veíamos en el video anterior sobre Raster Snapping Options, aquí en Vectorization Settings, en la opción Hole Size, si queremos ignorar esos pequeños hoyos que a veces aparecen dentro de línea raster, dejaríamos un valor de 0. Pero si queremos que para determinados tamaños de agujeros el sistema sí considera un trazo sobre ellos, en ese caso aumentamos el valor. Para nuestro caso, vamos a ignorar todos esos pequeños agujeros, así que dejamos un valor de 0. Lo siguiente es si se resuelven o no esquinas. Esta es la apariencia de una esquina cuando no se le aplica solución. Esta es la apariencia de una esquina cuando se resuelve. Como vemos aquí, esta es la que se puede aplicar en el caso que se trate de una vectorización de elementos muy regulares como predios y otro tipo de polígonos de ese estilo. Si se le activa Resolver esquinas, también se le indicaría un ángulo máximo dentro del cual aplicaría esta solución. Aunque estos parámetros los puede cambiar el diseñador, ArcGIS también nos ofrece, en la sección Styles, unos parámetros predefinidos de acuerdo al tipo de imagen a vectorizar. ArcGIS nos ofrece parámetros predefinidos en el caso en que se trate de polígonos irregulares, o en el caso en que se trate de curvas de nivel, como es el caso de la imagen de este ejercicio. También un estilo predefinido en el caso que se trate de elementos polígonos regulares, como parcelas, como predios, o también para otro tipo de fronteras o bordes. Veamos un ejemplo. Cuando se trate de elementos como polígonos irregulares, veamos los parámetros. Pero veamos en el caso de contornos, que es el estilo de nuestra imagen, vamos a propiedades, y en este caso estos son los valores que vamos a utilizar. Le damos a aceptar, le damos ok, varía ligeramente a lo que habíamos colocado al comienzo, pero vamos a dejar este estilo predefinido, y le damos a aplicar. Cerramos aquí, y ahora para una previsualización de cómo nos va a quedar la vectorización, nos dirigimos al botón vectorización y le decimos Show Preview. Aguardamos un instante, y salen los respectivos trazos. En cualquier momento podemos regresar a los parámetros de vectorización, hacer algunos ajustes, volver a aplicar, y volver a ver la vista previa. Vamos a cerrar aquí. Digamos que estamos satisfechos con este estilo de vectorización que vamos a tener, y por ahora detenemos la edición. Volvamos a Editor, y le decimos Stop Editing. ¡Gracias!